Primero fue Andreina y Miguel, luego Mare y Andrés Don Day y Elizabeth se están salvando Pero ahora le toca separarse a Hernán del Pozo y a Alexandra a hablar eso Terminaste o no con ella Si crees de buen más, quédate en este video Empecemos Ok mi gente linda, parece que el amor en el poder del amor El poder del amor Solo es estrategia Y es que las parejas favoritas, normalmente al terminar el programa Terminan separándose No, 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 no Bueno Por ahí se salvan Don Day y Elizabeth Aunque igual no les hace falta ningún chisme en su contra Y es que ahora parece que Hernán del Pozo no madura Y eso habría provocado que termine con Alexandra a hablar eso Pero vamos a ver que es lo que dijo en En Contacto ¿Verdad? O si no, mira, atente a las consecuencias Terminaste o no con ella ¿Qué fue lo que realmente pasó? La verdad Eres duro hermano, eres duro A ver, mira, la verdad es que No hemos terminado, eso sí es la verdad Lamentablemente el fin de semana ha sido un problema Yo tuve la culpa en el cual mentí y bueno, a ella no le gusta la mentira Pero te digo Por eso que dicen que es un inmaduro, por esas razones, por esas cositas que hace todavía Nadie, a nadie le gusta la mentira No, totalmente, pero no fue una cuestión a tal punto de, digamos, terminar la relación Ella sigue en Miami, está trabajando, ella viene de vuelta Pero bueno, el que tuvo la culpa en este caso fui y nada más que yo ¿Qué fue lo que realmente hiciste? Oye, este hermano No, no, si lo vas a contar, cuenta el contexto claro hermano Ya, eh, dije que iba a ir a una parrillada en la casa de unos amigos De hecho fue a la parrillada, pero al final terminé yendo a una discoteca Eso no se hace Si supuestamente hay confianza y no pasaba nada No tenía por qué me entere No, bueno, si es que hubiera tenido algo malo mío Lo cual no lo hice Obviamente me hubiera terminado Pero problema de infidelidad, cachos o algo Nunca lo hubo porque yo hablé La respeto, sí, totalmente La respeto, la amo y obviamente no le hubiera dicho que venga acá a vivir conmigo Si es que no sentiría eso verdadero que siento por ella Pero mi error fue haber mentido Ese fue mi error y por eso fue la discusión ¿Qué le dirías mirando esa pantalla a Ale? Porque en este momento está viéndote Mi amor, sabes que estoy muy arrepentido Será la última ocasión, no te quiero perder De verdad, lamentablemente los seres humanos somos tan tercos y necios Que valoramos a las personas y a las cosas ya cuando las perdemos lamentablemente Y yo no quiero eso que pase contigo A nivel nacional Te digo que te amo y no quiero perderte Y una vez más discúlpame Y te espero acá con los brazos abiertos Como vimos que gente linda la mentira es la principal razón de que supuestamente estén separados Por el momento aunque sea Y es que si supuestamente hay confianza y hay respeto de ambos lados ¿Por qué tenía que mentir? ¿Cuál es el motivo para que mienta? ¿Es acaso que ya han tenido roces que no sabemos y por eso existe de confianza? Simplemente esa relación no está bien establecida Y se maneja sobre falsedades Ustedes saben cuando mientes en una relación sobre tu comportamiento Para poder conquistar o retener a una persona Y eso no está bien Eso tiene sentido para mí Pero bueno, ¿qué opinan ustedes mi gente? ¿Creen que de verdad haya pasado algo malo? ¿O creen que no y que deberían volver? Tu respuesta déjala aquí abajo en los comentarios Conmigo nos vemos en el próximo video